¡Alerta, alerta, alerta que caminan las ollas populares en busca de insumos! Con cánticos y pancartas varias, bañadenses marcharon este martes de mañana para reclamar la provisión de insumos alimenticios para unas dos decenas de ollas populares. Según contó Jessica Arias, una de las tantas coordinadoras, aproximadamente 1.700 personas dependen directamente de estos platos de comida. Hoy, después de seis meses de asistencia, nos dicen las instituciones correspondientes que no hay recursos o que ya no tienen presupuesto para sostener las ollas. ¿Verdad? Entendemos que los recursos son limitados, pero no así nuestras necesidades. Nos movilizamos hoy para que las instituciones como la SEM, la Secretaría de Acción Social, el Ministerio de Desarrollo y el INDI puedan gestionar sus propios recursos porque es muy fácil dejarle nuevamente al pueblo sin su derecho. Esta movilización es una movilización para exigir que se respete nuestro derecho a la alimentación en un contexto de pandemia donde el país fue golpeado y los sectores populares no quedamos fuera de eso. Los pocos insumos que quedan, aparte de ser de una mala calidad, según denunciaron las coordinadoras, apenas alcanzan para alimentar a los niños y adultos unas tres veces por semana. Que queremos alimentos de primera calidad, no de segunda calidad, que siempre son los que nos donan segunda mano, feos son. Y nosotros nos venimos a exigir caviar, nos venimos a exigir lo que ellos comen, lo que los grandes comen. Venimos a exigir solamente cosas pequeñas para nuestro niño, para nuestro anciano, para nuestra familia, nada más. Y es nuestro derecho, y eso es lo que venimos a exigir, y queremos lograr y vamos a lograr. Queremos hasta diciembre, llegar hasta diciembre con la olla popular. La ley de ollas populares, promulgada en septiembre del año pasado, otorgó a la Secretaría Nacional de Emergencia de unos 15.000 millones de guaraníes para la provisión de estos alimentos y así sostener las ollas populares en las diferentes comunidades. La ley de ollas populares, promulgada en septiembre del año pasado, otorgó a la Secretaría Nacional de Emergencia de unos 15.000 millones de guaraníes para los niños,